Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud lo mejor. Como anunciamos al inicio de esta edición, el precandidato colorado Ernesto Talvi está en Artigas y en una extensa conferencia de prensa habló sobre distintos temas. Otra parte que veremos a continuación, el gobierno nacional perpetúa la dependencia de la gente en los planes sociales, sostuvo Talvi, quien resaltó que en su apuesta a la educación secundaria para mejorar el futuro de los jóvenes, a lo que entiende es una inversión con retorno. No tiene retorno de la manera en que hoy se está aplicando, porque estamos, en lugar de generar igualdad real de oportunidades, estamos perpetuando la dependencia. Nosotros tenemos un proyecto muy concreto de instalar 136 liceos públicos modelos con una propuesta de alta calidad académica, de contención para chiquilines que hoy no la tienen, de familia y de comunidad, para atender 80.000 chiquilines que hoy están en riesgo de desertar el sistema educativo y van a terminar en la informalidad, en la dependencia de los planes sociales, o peor aún, como semillero de los narcotraficantes, para darles a estos chiquilines su trayectoria de vida, otro futuro posible, un mejor futuro. Es una propuesta que ya se ha aprobado en varias partes del mundo, que por suerte también en Uruguay tenemos ejemplos, y que logra lo que el sistema actual no está logrando, en donde solo 13 de cada 100 terminan el liceo, en los contextos vulnerables, y es retener a los chiquilines en el liceo, permitir que lo terminen y que puedan realmente tener otra trayectoria de vida. Eso es una inversión con retorno, porque chiquilines que hubieran estado en la informalidad, en la dependencia o en el delito, van a tener un trabajo formal y van a estar aportándole a la sociedad. La otra pregunta es, durante su presentación, usted dijo que iba a construir liceos en todo el país, y del propio oficialismo se le cuestionaba, diciéndole dónde iban a salir los recursos para esa construcción. Mire, poner a funcionar 136 liceos públicos modelo, y como lo voy a explicar esta noche, hoy a las 19.30, en la Asociación Española, donde vamos a estar presentando el proyecto de ciudadanos, el proyecto de país, y vamos a darle la oportunidad a los ciudadanos que nos acompañen, y los invitamos a todos, esto no es un acto político, es un intercambio de ideas, de inquietudes, los ciudadanos van a tener la oportunidad de hablar, y de preguntar, y de manifestar sus inquietudes, así que invitamos a todos, de cualquiera sea su orientación política, o ninguna, que vengan a escuchar estas propuestas. ¿Cuestan 160 millones de dólares al año poner a funcionar estos 136 liceos? Eso es lo que cuesta la siembra, ahora tenemos que ver lo que genera la cosecha. El beneficio que genera este proyecto, por sacar a estos chiquilines de la informalidad, de la dependencia, del delito que nos obliga a gastar en policías, en cárceles, en equipamientos, y ponerlos en lugar de eso, en una trayectoria de vida en la que van a estar empleados en un empleo formal, y contribuyendo a la sociedad, hace que este proyecto, cuando uno toma todo el ciclo, desde la siembra hasta la cosecha, se pague solo en 12 años, y se pague tres veces en 25 años. O sea, que es el proyecto de mayor rentabilidad social y económica, que uno pueda imaginar, porque no olvidemos que la educación también es muy importante para la economía, y es el principal determinante del nivel salarial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!